Hola niños y niñas, ¿cómo están? El cuento de hoy se llama Somos Morenos. ¿De qué creen que se tratará esta historia? ¿Qué significa ser moreno? ¿Quieren descubrirlo? Maravilloso. Entonces los invito a escuchar esta hermosa historia. Yo le preguntaba a mi tata, ¿por qué soy negrita? Él contestaba, tú no eres negrita, eres morena. Luego decía, te voy a contar una historia para que entiendas. Y comenzaba con una pregunta. ¿Tú conoces el país donde vives? Tu país es largo y angosto. En él vivían muchos tipos de personas, pero muy valientes y trabajadoras. Nosotros descendemos de ellos. Por eso somos morenos. Por el norte grande estaba el pueblo Aymara. Después los changos y los atacameños. También los diaguitas, los picunches y los araucanos, que son los más valientes. Además, los onas, que vivieron al sur de Chile. Todos tenían piel morena. Así es que debes estar orgullosa de ellos. Que nos regalaron este país y su piel morena. Y este cuento se acabó y el viento se lo llevó. Cuando lo vuelva a encontrar, te lo volveré a contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!